Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y en esta ocasión vamos a hablar de un clásico yo sé que casi no pasa en este canal, pero sí, y este es 20 años después 20 años después es la segunda parte de Los Tres Mosqueteros y obviamente al ser una segunda parte es un poco complicado hablar de libros sin entrar en spoilers de la primera en este caso no lo podemos evitar, porque ser Los Tres Mosqueteros es una de las novelas más perroideadas, conocidas vueltas, películas, series, lo que ustedes quieran, es fácil hablarles de los personajes porque son parte como de la cultura general ahora, como su nombre lo dice, el libro ocurre 20 años después de terminado de brumar y sí, esta reseña igual que la hace me va a traer una parte general y otra con un poco de fangirleo ahora, en estos 20 años han pasado muchas cosas, Los Mosqueteros, al menos a tus portos ya no están en el servicio el único que sigue es D'Artagnan, la corona también ha cambiado, el rey Carlos murió y es su hijo, el nuevo rey, el detalle es que uno es algo joven para tomar bien las riendas del reino y de hecho, no solo es la reina la que está al frente, también el nuevo cardenal, porque también Richelieu falleció el nuevo cardenal Mazerino, el cual de hecho se casó con la reina en secreto o sea, estos secretos raros, es el nuevo rey de Francia y ya saben que en estos libros siempre hay muchísima intriga política porque hay herederos al trono, hay gente que no los quiere, hay revoluciones y en ese caso es D'Artagnan el que tiene un encargo y una intriga política por ahí el que se requieren sus servicios y él dice, bueno, esto sería una decisión perfecta para volver a encontrarme con entonces sale la búsqueda de Atos por Dujaramis para saber un tantito más que pasó con sus vidas y si están dispuestos a unirse o no ahora aquí tenemos que entender que sí es muy diferente el ambiente porque una, es el saber qué pasó con ellos ahora sin entrar mucho en spoilers, les puedo decir que vi una cosa que me molestaba de leer de este libro es que no están todos en el mismo bando, por decirlo así, como estaban en el primer libro es difícil leer cómo han cambiado, pero hay cosas muy buenas en este libro el nuevo cardenal, bueno, es una versión diferente de Richelieu pero es bastante interesante también y tenemos un nuevo villano aquí, el cual es genial entonces para poder hablarles con más detalle de estas cosas tenemos que cortar aquí la sección de reseña si ustedes leyeron Los Tres Mosqueteros, tienen que leer 20 años después que es una muy buena, tiene que leer 20 años después que es una muy buena secuela y para hablar con libertad pasamos a la sección de spoilers ahora, este libro yo lo disfruté bastante a pesar de que era difícil, muy difícil para mí leer el que Atos y Aranis estuvieran en contra de D'Artagnan y Portos de hecho, si me preguntan, yo hubiera preferido a Atos con D'Artagnan porque siempre ha sido mi mosqueterra favorito y compartí el miedo que tenía D'Artagnan cuando va a buscarlo porque se lo imaginaba, pues dado la tristeza y borracho y con una versión muy mala de, porque dices, bueno, a lo mejor se te va la bebida y está en unas condiciones popérrimas y resulta que no y me encanta cuando lo encuentra y lo ve rejuvenecido y lo ve feliz y dices, es que no me estés fregando, Raúl es tu hijo y mi mamá le gorro lo que digas, o sea, es tu hijo y de hecho, toda la historia de cómo fue concebido Raúl se me hace divertida se me hace original, se me hace, no sé, me gustó bastante o sea, es una historia un poquito turbia pero la otra escena del libro que me encantó es cuando el hijo de mi lady está sacándole la sopa al verdugo y decide ir tras ellos y en vez de darle la excomunión lo mata y yo estaba gritando, que creo que es de las primeras veces que yo le estaba gritando al libro, así de ya calla que estaba soltando demasiado la sopa el tratamiento final con él es wow o sea, me gustó mucho que al final terminan siendo fieles a ellos, al grupo de amigos y a la goma, a la corona y realmente, por mí podríamos haber acabado aquí sí tengo uno de los dos tomos del Viscón de Barbel aunque es la tercera parte pero no tengo el corazón para leerlos y no, es que nada más tengo uno entonces para qué lo leo porque de hecho tengo la segunda parte, no la primera y estoy de, ay bueno, este no lo puedo leer así, ¿verdad? porque después doy pero la verdad es que no tengo mis dudas de querer leerlo porque ya es o sea, ya sé que va a ir el tercer libro y no quiero leerlo no voy a soportar leer Cómo van muriendo los mosqueteros no voy a soportar leer Cómo muere Raúl y ay o sea, Alejandro Dumas tiene una pluma maravillosa y francamente si te gustan los tres mosqueteros tienes que leer estos tienes que saber qué pasó y tienes que verlos así y me gusta, me gusta bastante eso es todo con este fanquilio chiquito yo soy Lofelica nos vemos en el siguiente video adiós